Comenzó, comenzó la parrillada de los muchachos, aquí están ellos preparados, listos, como siempre reunión entre amigos, reunión familiar y aquí están parte de los protagonistas, los organizadores de la gran parrillada limiera que se está ya preparando así es que aquí está el chef internacional, listo siempre y adelante con ustedes, con la mejor carne Ok, así que a quien usted quiere saludar allá por nuestro pueblo Un saludo a todos los muchachos, los cambrones, saben que estamos activos siempre Ok, a quien más, a quien más Y un saludo especial a mi niña que está allá en la San Antonio Ok, a quien le habló Le habló Raulín, desde New York Raulín Transport, aquí tengo a Lucas Madera, hombre fuerte, así que bienvenido Lucas y usted como representante en el día de hoy va a darle la bienvenida a toda nuestra gente que está viendo este programa Nos da la bienvenida, estamos aquí en Paris, mandarle saludos a la vieja mía allá, María Pimentel Ah, y a quien más María Pimentel Solamente Y a la vieja mía Solamente Y a la ojito ¿Qué usted tiene que decir, Lucas, de este encuentro de los maiños? No, esto siempre es bien, los maiños lo que tenemos es que somos cordiales y le estamos dando la bienvenida a ti, que era principalmente en esta parrillada Ok, 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 no te quema Aquí está la familia Fernández Que era lo que es, ma Eh, démosle un saludo a su mamá, démosle un saludo prima A Zoraida, besos Es a Zori, 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 Zori De Efra De Efra Aquí, aquí, ma El caballón que vamos a hacer un fiado cuando inaugure el bar Ya se está preparando la otra, entonces? Entendiendo la otra. Así es que ahí está. Vuelve y saluda a Zoraida, vuelve y saluda a Zoraida. Sorín, la amo. Esa es la mamá, la mamá, la mamá. ¿A quién usted tiene que saludar allá en su pueblo? Bueno, saludando allá a la gente de Mao, la gente de Santiago y la gente de la capital que no debe faltar. Estamos compartiendo aquí con el pueblo amoroso de Mao, recibiendo a usted en el canal. Ok. Y con las amistades que bien querida están. Ok, ok, ok. Así es que tenemos aquí, vamos, como? El artista, el artista del grupo, aquí está el artista del grupo. Mándale un saludo. Un saludo a toda mi gente de Mao, a mis amigos y familiares de allá. ¿A quién usted tiene que saludar allá? En qué sector, en qué sector? En el 16 de agosto y en el sector de la cuarenta. En la cuarenta. A mi hermano Oscar y a mi familia, a mi hermano Neno, el ingeniero, Jan, Ramón, Leo, todos los muchachos allá. La estamos aquí pasando bien, en ambiente con los maeños, aquí en New Jersey. Estamos en una juntadera para el próximo alcalde de aquí, de la ciudad de New Jersey. ¿Están bien? ¿Están en política también? Para que sepan, apoyando a Rigo. Ah, pues no es tan fácil. Bueno, aquí tengo parte de los invitados, así que si usted tiene que darle un saludo especial a la gente allá. Quiero darle un saludo especial a la mujer más bella aquí en Astillo Palma, Zulega Cruz. Y un beso para ella. Zulega. Zulega Cruz. Ah, en Astillo Palma, en Astillo Palma. Julito Ferreira. Julio Vargas. Ah, ok. Diga Julio. Julio Vargas, un saludo para mi compadre Armandito Santos y Rigo Vargas, los más duros de Mao. ¿A quién? Rigo Vargas y Armandito Santos, los ingenieros. ¿Y usted nada más tiene esa sola gente allá? No, tengo mucha gente. Ah, ok. ¿A qué sector? ¿A dónde era que usted vivía allá? Yo, en Lleven Guinea. Ah, Lleven Guinea. Lleven Guinea. Hacemos un saludito para la gente de Lleven Guinea, de parte de Julio. Quejereira. Alguadito. Alguadito. Tineo. Al Tineo allá. Al Tino, a mi sobrino y a todos los que me conocen a mí allá en Mao. Ok. Se estaba viendo, se estaba viendo. Se estaba viendo mucho. Ah, ok, ok, ok. Veanlo aquí, veanlo aquí. ¿Cómo? Este es futbolista, parece un futbolista. Ah, ya lo sabes, de lo juro. Cristiano Ronaldo. Ah, no, no, este es chiqui. Chiqui, dígamelo. Saludos para allá, para todos los amigos y mis compadres, todos los que están allá. ¿Quiénes están allá? Ah, Eduardo Tineo, Manuel Lalei. Saludos para todos ellos allá, que estén bien. Ah, ok. Los juntamos un día de estos para allá. Ok. Eh, chiqui, ¿cuál es el motivo de este encuentro en el día de hoy? Siempre hacemos estas reuniones todos los fines de semana, los amigos para compartir. Sí, nos pasamos todo el año en eso, siempre compartiendo, porque eso nosotros compartimos con todo el mundo. Si una persona se quiere integrar a este grupo, ¿qué tiene que hacer? Simplemente, ya, contactar a uno de los muchachos y venir. Ah, ok. Nosotros no tenemos complejidad ni nada para nadie, nosotros somos amigos de todo el mundo. Ok, ok. Hasta Harold. Todo el mundo, hasta Harold. Mándame un saludo a Harold, que es mi pana. Un saludo para tu amigo Harold Fontanilla. Ay, ay, ay. Semi pana, semi pana. Claro que sí, claro que sí. Del teléfono para más información de este encuentro. Ah, 646-841-6929. Y cualquier de los muchachos, Sandy, Edwin, Lucas, cualquier gente que quiera compartir con nosotros. Siempre estamos aquí juntos con todo el mundo. Sabrosa. Ay, 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 ay. Bueno, aquí está el más querido de Zoraida. Digo, de los más queridos de Zoraida, porque Zoraida tiene dos aquí. Entonces no me puedo calentar con Zoraida. Aquí está Sandy, mostrando a su esposa. Sandy, Sandy nunca había mostrado a su esposa públicamente al programa. Ahí, pégase, doña, pégase. Pégase. Pégase ahí. Ay, ay, ay. Un saludo para mi madre y mi padre. ¿Cómo? Que engendrarnos esta belleza de hombre. Ay. Hombre caro, fino. Que los quiero y los amo. Ajá. Besos me quite. Sandy, no me hagas eso, no me hagas eso. No me hagas eso, Sandy. ¿Cómo te vas a hacer? Dale aquí ahora. Espérate. Mándame un saludo especial a tu madre Zoraida. Que Zoraida, tú sabes que Zoraida. Mándame a la mami que la quiero mucho y la amo, ella lo sabe. Mándame un saludo a la mamá mía, que tú sabes que está. Ah, doña Luz allá. Que está bajando el canal, vendiendo bocinas y piezas allá. Jajaja. Vete a atender la usadora. Jajaja. Jajaja. Bien, bien. Bueno, Edwin ya saludó. Ya hablamos. Ya los muchachos saludaron. Así es que nada, vamos a seguir. Estamos apenas. Vamos afuera mirando. Apenas, apenas estamos comenzando. Apenas estamos comenzando este encuentro. Miren cómo acaba la cuestión. Primera parte Se salió y cerró las puertas Ah, doña Carmen Doña Carmen, que es la propietaria Aquí le dejo con doña Carmen La madura de Mao La madura de Mao Ah, doña Carmen Vamos a darle las gracias Por acoger a estos muchachos aquí Y un saludito especial Para la gente de Mao, mándale Un saludo especial para mi pueblo Mao A quien quiero y adoro y extraño En especial para Ena Vargas, Karina y Loren ¿En qué sector es eso? En el sector de Lleva Guinea ¿En Lleva de Guinea? Sí Ah, pero usted está vecina de Julito Sí, sí, somos vecinos Ah, Julito y usted son vecinos Entonces, aquí estamos Estos muchachos son mis hijos Y yo los quiero mucho Ok, ok Así que un saludito especial ¿A quién usted quiere saludar más allá en Lleva de Guinea? A Ena Vargas y a su vecino Que son muy buenos Ok Todos los vecinos de Lleva de Guinea Y que le arreglen la calle Que arreglen la calle Al síndico, por favor Que haga un milagro Que no se vaya como uno más De los que tanto han pasado por Mao Y que no han hecho nada por Lleva de Guinea Y dicen Que no hacen nada Porque Lleva de Guinea es PRDista Que no tomen eso como prefecto Que lo arreglen Que somos personas que merecemos algo Al síndico y al gobernador Y al gobernador Sí, al gobernador A Domingo Colón A Domingo Colón A Domingo Colón El tío de Jochi Colón Que yo lo quiero Ay, ay, ay A vos saludos a Jochi Colón Y un especial para Jochi Que es como si fuera mi hijo Federico Ok, ok, ok Gracias, doña Nada Seguimos en este encuentro Un saludo A doña Zoraida Que nos vemos pronto Que le tengo una sorpresa Ah, bebé Vamos a beber Vamos, dile Vamos, bebé Dile, ¿no? Carmen y Zoraida Son dos borrachonas Zoraida se la da en serio Pero Bebe más que diablo Igual que la mamá de Lucas Checha Son dos borrachonas Son dos borrachonas Dice Lucas Dice Lucas Yo no sé Primera parte Primera parte De este encuentro Maravilloso Son los maeños Los maeños Reunidos Y eso es importante No, ¿qué pasa? Cállate, cállate Cállate, cállate Vaya a atender la niña Que está bien Ya he hecho Pregos Vaya, es muy raro Vaya 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 a atender la niña Vaya a atender la niña